Hola amigos, yo soy Frabi y hoy estamos un día más aquí en Mario Kart Tour en esta ocasión para dar comienzo a la temporada oceánica que ya está aquí, vamos a ver ese nuevo circuito esos dos nuevos pilotos que han llegado o dos nuevos skins y además de ver ese pase dorado, esas ofertas que es lo que ha llegado en esta nueva temporada ya sabéis que también vosotros podéis dejar vuestra opinión en los comentarios así que vamos a verla, vamos a ver qué tal está, si está guay, si no así que antes que nada, ya sabéis, como siempre lo digo, invitaros a los que aún no estáis suscritos al canal a que os suscribáis, para no perder ninguna noticia, ninguna información, ningún directito de Mario Kart Tour si ya estáis suscritos, que le deis a esa campanita para que os notifique cada vez que suba cualquier contenido y ya está chicos y chicas, muchísimas gracias a los más de 14.700 champiñones del canal la familia crece, y a ver, también dar las gracias a todo el clan CP que está ahí dándole súper fuerte si os queréis unir, sabéis que el servidor de Discord está en la descripción y pues dicho eso, pues oye, vamos a estar ahí a full, ¿no? vamos a ver ese nuevo circuito que es la playa Koopa 2 ahora vamos a estar jugándolo también para daros mis sensaciones que me ha parecido, si me ha molado, si no me ha molado deciros también un poquillo ahí qué es lo que hay en las tuberías como habéis visto ya, tenemos a nueva, a nueva, nueva, nueva piloto que sé que muchos teníais ganas, o sea, Estela o Rosalina, depende como la llaméis traje de baño, con la caja de monedas, que hoy es 10 de 10 y creo que realmente es un piloto que merece muchísimo la pena obviamente ya con la caja de monedas, madre mía, un gran personaje está genial, la verdad que Estela, traje de baño, es de los pilotos que merece mucho la pena conseguir que ya sabéis que cualquiera que tenga las monedas, pues por lo menos para conseguir puntos y para las temporadas, pues viene genial y después aparte ha llegado también ese Mario traje de baño que con ese aro turbo, pues oye, está curioso, es como que parece que le han cambiado las habilidades, que si normalmente a lo mejor Mario podría más tener esa caja de monedas pues se la han puesto en esta ocasión a Estela y el aro turbo que lo tenía Estela, se la han puesto a Mario, ¿no? oye, está bien, está bien, me gusta, la verdad que estoy contento con los dos pilotos me parecen guay, las telas, sé que muchos estáis ahí a tope intentándola conseguir algunos lo habéis conseguido, la verdad que mola han llegado también nuevos vehículos, nuevas alas y oye, ni tan mal, me han parecido muy chulas en cuanto a los vehículos tenemos que ha llegado el submarino chip ha llegado también el submarino chip chip dorado que por cierto, este lo dan con el pase dorado así que bueno, no os va, mira, parece que la cosa va mejorando ahora lo vamos a ver con más detalle el pase y en cuanto a alas tenemos a la Leron Bloober, si no me equivoco y la La Manta creo que son esos dos los que han llegado si no me equivoco sí, así que, como estáis viendo, ha sido una temporada que por lo menos han añadido bastantes cositas así que es verdad que la lista ya de personajes de pilotos, vehículos, cada vez es más larga está siendo una locura así que en ese aspecto sí que está siendo un poco un poco a lo mejor más más loco en el aspecto de que ya cada vez la lista como estáis viendo, baja más no, es que ya cada vez le tienes que ir dando más veces hasta ya tres o cuatro locura vamos a ver que llega en ese pase dorado que es lo que tenemos en el gratuito como ya sabéis, como siempre una caca, no merece realmente la pena hombre, si no podéis, pues oye, it's free pero en el pase dorado pues mira, para mí creo que ha mejorado un poquito en vez de una de esas alas llanas, judas que estamos un poquito hartos de ella pues en esta ocasión nos van a dar un nuevo vehículo que oye, yo personalmente, como digo, lo agradezco esperemos que obviamente sea útil también a lo largo de esta temporada nos dan el vehículo este que lo tenemos tres porcientas mil veces pero que oye, quizás algunos venga bien para subirlo un poquito más y nos dan a Estela o Rosalina que como digo, también está bastante interesante y seguramente sea también útil en alguna de las pistas, ¿no? así que en general, bien, bien creo que no nos podemos quedar de esta temporada en cuanto a las ofertas tenemos la de 20 como siempre con esa ala tenemos la de los 2.29 y la de 44 que tenemos a ese Mario de hielo con el vehículo, ¿no? así que en general creo que nos va en cuanto a la tubería tenemos en esta primera tubería a Estela o Rosalina y en la siguiente tenemos al Mario si hay alguna de las otras ofertas que ya hayan salido y que vayan a salir pues lo estaré enseñando aquí en pantalla cuáles serán las de la semana siguiente si no, es que no han salido todavía vale vamos a darle caña a esa playa ocupada vamos a verla vamos a jugarla y a ver qué tal está a ver si mola yo voy a jugar con mi queridísimo topo estoy viendo que bueno la primera pista ahí tiene a 4 que oye pues está complicado pues está complicado porque incluso el topo es difícil conseguirlo ahora doy gracias de tener a el taxi rojo obviamente los tendré que subir de nivel y aquí ala sí que me quedo un poco cojo y no tengo ninguna pero bueno como estáis viendo todo lo voy a tener que subir de nivel ahora no lo voy a subir pero habrá que subirlo obviamente para hacer una apuntación en general no me puedo quejar pero como digo sé que muchos seguramente en esta pista lo vais a sufrir muchísimo porque es complicado tener ese combo de 3 ahí vemos al señor topo a ver si vale vamos a darle caña y bueno es una pista pequeñita yo al principio pensaba que era otra pista que era de la NES o si no recuerdo mal y bueno en general estáis viendo que hay aquí diferentes caminos podemos tirar también aquí hay cajitas oye está chulo es decir la pista no está mal es decir es un poco pequeña no es muy larga pero en general creo que me gusta creo que es diferente a lo que más o menos tenemos porque no es como la de la playa cupa 1 que que es diferente tiene que ser de las cuevitas los hartos están más lisas pero ya está bien está bien creo que no está mal creo que siempre las pistas que vayan llegando nuevas se agradecen así no siempre son las mismas y además eso está bien en cuanto por en general creo que la temporada a lo mejor no va a ser de las mejores pero creo que tampoco de las peores creo que oye cumple cumple está bien y sé que seguramente a muchos os va a encantar ay mierda no vale 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 dame las monedas crack así que ahí estáis viendo la segunda vueltecita en general cortita pero creo que está bien creo que sobre todo después en el multi eso me lo como creo que después en el multi eso va a estar bastante interesante este circuito y nada no sé vosotros en general que os parece si habéis tenido suerte a la hora de abrir esas tuberías que os está apareciendo el circuito quiero que obviamente lo dejéis en los comentarios obviamente desearos muchísima suerte tanto en la temporada como en las tuberías que obviamente cada vez ya sabéis que es más complicado conseguir esos rubíes la verdad que últimamente está súper chungo y el subir también de liga también bastante complicado también obviamente han llegado nuevos desafíos mira que ahora perfecto va a venir hoy 10 de 10 que se me olvidaba siempre se me acaban olvidando los desafíos también tenemos nuevos desafíos ya sabéis que normalmente son similares siempre por lo cual ya no son tan complicados como al principio pero en plan bueno que tengo que hacer que hago ya más o menos ya sabemos que son similares así que bueno si de tomar tenéis alguna duda sabéis que podéis preguntarla en los comentarios así que nada más que deciros ya sabéis como siempre os digo dejadme un buen like compartidlo con vuestro amigo y suscribirse para más así que nos vemos en el próximo vídeo adiós suscribete y da la like suscribete para más vídeo guay ¡Gracias por ver!